ya somos la tercera generación de este trabajo este viaje se comenzó en el año 1960 con mi maestro que era mi papá y ya él nos enseñó aprendimos y así como en con este trabajo nos sacó adelante igual nosotros sacamos ya los de nosotros y ahora ya los hijos de los hijos ya empiezan a incursionar en este trabajo de la música te enorgullece de que pudiste transmitir tu conocimiento que en realidad es un legado que vamos haciendo a mí me enseñaron yo enseño ellos enseñarán y así se la llevarán para que pueda uno continuar